A la gente que no hemos logrado ser mamás, que te estén preguntando esto, es fuerte. Hace unos días, Carla Díaz anunció su decisión de retirarse de los escenarios y del grupo Jeans para cumplir su sueño de formar una familia junto a su esposo, Danny Deys. Debido a esta situación, los medios de comunicación la abordaron con preguntas cuando llegó al aeropuerto de Ciudad de México, donde ofreció más detalles sobre su situación actual. Cabe destacar que el encuentro con los medios fue cubierto por el programa Sale el Sol, donde enfatizó que actualmente no está esperando un bebé y subrayó la importancia de no opinar sobre el cuerpo de otras personas. Durante la entrevista, la también presentadora explicó que decidió apartarse de la gira del 90's Pop Tour debido a problemas de salud. Es fundamental escuchar las señales de tu cuerpo. En mi caso, empecé a experimentar problemas de salud significativos, así que decidí buscar ayuda médica y varios especialistas me advirtieron sobre un nivel alto de estrés. Expresó Carla Díaz. Aunque no especificó los detalles de sus problemas de salud, Carla mencionó que todos los médicos que consultó le señalaron un elevado nivel de estrés, lo que afectaba su bienestar en general. Mis visitas no solo fueron al ginecólogo para el tema de la maternidad, sino también a mi cardiólogo y otros especialistas. Todos coincidían en que el estrés era un factor importante en mi situación actual. Añadió. Por último, Carla solicitó respeto y empatía a los medios de comunicación, pidiéndoles que dejen de cuestionarla sobre su proceso para convertirse en madre, ya que es un tema delicado para ella. Es impresionante la manera en que Carla está afrontando esta transición en su vida, tanto personal como profesional, mostrándose abierta sobre sus motivaciones y respondiendo a las preguntas de los medios con claridad y transparencia. Además, es crucial que tanto los médicos como el público respeten su privacidad y entiendan la delicadeza de este asunto para ella. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que los medios de comunicación deberían ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades en situaciones personales como esta? Entre otros temas, Tali García, indignada con la producción de La Casa de los Famosos Cuatro, ventiló los mensajes privados. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!